Es un nuevo tipo de relación sexual que es chocar cabeza con cabeza. Pero tiene un nombre bonito, así como... ¿En serio? Es esto, mira, esto. Haceme un puño. Es como, ojalá con la mano, la cabeza así como rozarla, porque es más sensible. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tanto con el pene con pene o con la mano, ¿cachai? Tienes que hacer así como en la cabeza, porque en la cabeza se queda más sensible y que hay así como... Quiero olor de qué quieres. Ay, pero no, sí. Pero es como un tipo de masaje, como una agua tántrica que te hacen. Es un buen agua tántrica así también. Hice un hueón y es como que vaya a acabar, pero no podía acabar. Yo sé cuánto, qué hueón que se ha hecho más manejante. ¡Ale! ¡Amiga May! ¡Amiga May! ¡Escucha! El otro va manejando y machi. ¡Ale! La party, al lado, así como... ¡May! ¡Lo pasamos! ¡May la peluca! ¡Ale! ¡Sú! ¡Ale! 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 ¡Ale!